hola hola yo estoy saludadera está maquillado quillao yo todavía no puedo creer que república dominicana está descalificada del clásico señores en primera ronda qué maldita vergüenza tanta mía de verdad que se habló que fulano que va que vamos a matar que es un primer avano que el plátano power que la cerveza power y que el uniforme haga que ellos quieren tanto disparate para la calle porque yo fui lo que le dije que hoy iban a comerse a puerto rico entonces puerto rico del estado de de miami pero dije que no se va a buscar pretexto que no sabe quién perdió yo dice yo sí voy a buscar culpable el primer culpable es el gerente general que era gerente general rifle designado y toda la vaina junta si usted es gerente dedíquese a gerenciar en el sol cruz y en el lugar suyo por un jugador que pueda correr como bonifacio jose ciri y o marcelo zuna son gente que jugaron en la pelota de aquí usted me entiende un julio ley que puede correr jugar lagares que puede correr que jugadores que jugaron aquí eso lo primero se le dio del principio de su cruz que cubierta jugadores de invierno porque el clásico que ganamos que él participó en el 2013 los jugadores que metí que digo la talla fue lo haría igual los josé reyes a lista corta usted me tiene todos los jugadores criticaron ese señor y se quedó igualito es el primero segundo el ba de jay señores es el unilinares van y yo no todo lo votaron porque lo clasificó van y yo las estrellas y lo votaron porque lo clasificó van y yo las aire lo votaron porque lo clasificó no sé si van ellos los gigantes un recogido yo lo que sé que ese señor no gana ni un juego de sobol ese hombre no tiene no tiene fuerza para nada ni una maldita jugada salió ese tipo de que usted de la campaña comiéndose la bola y el aire en el domado sentado yo no sé qué diablo chateando entonces ahí que está la mano porque yo no sé dónde fue que le dio la cabeza a elegir ese maldito tanto tony peña y cuánta falta hizo tony peña pero el jugador debe entregar lo que no se puede relajar este tipo de jugador no lo respeta y quién va a respetar el tipo cuánto que usted dio usted no tiene nombre entonces él es el culpable de que el equipo pasa en la maldita vergüenza qué pena me da con muchos amigos que tengo que cogieron para mí a mí a pagar vuelo caro o tele caro está aquí ya cara apoyan su equipo para venir ahora con las cargas que ni siquiera saben cómo venir para acá con la maldita vergüenza ahí me salía la lágrima porque yo quería que ganara que perdiera la segunda ronda está bien pero la primera eso es vergonzoso el equipo con más nombre de clásico entero que fulano que ganaste 100 millones que vamos a matar y que vamos a comer eso para que vean que se gana con hombres usted me entiende ahí se debió jugar ligar jugadores de la pelota dominicana que están calientes con los nombres que llevaron negra de liga todo esto tiene que poner realidad está bien pero tiene que ligar los copal de tigre que para correr fulano no puede correr porque gana 100 millones de dólares que cuidarlo tal piche tiene que tirar 30 picheo porque lo doy es lo quiere entonces el clásico que se ganó samuel de duro que lo conocía nadie hace el catro que lo conocía nadie lo han hecho parte de lo que lo conocía nadie alejandro de hace que lo conocía nadie muy sencilla que lo conocía nadie el rival no era jugador es súper estrella aunque apretaba un gran de liga miguel tejada ya estaba de salida clicando a la lista usted me entiende entonces es especial en un tipo que sabe de sus peloteros entonces usted debió ser gerente nada más o ser jugador entonces en el lugar suyo usted por un jugador de alita corta que cuando alguien está abuso y podía correr y nadie podía correr el equipo nueve jornada con la alineación todo esto con una jornada con ganándose nada así está en estados unidos corriendo lucha y la vaina que está porque tienen nueve jones también y los bancos también son jones negro usted tiene que tener gente que toque gente que no me va a hacer entonces un maldito que eche que no nos sienta hoy lo sentó a gan y sánchez o sea república dominicana le ganó solo jueguito a ir a él y a un día y a nicaragua porque ya es lo que haya bomba para ir o 6 no hay pelotero o sea nosotros tenemos equipo aquí y le ganamos ya él y a nicaragua para que lo que hay tampoco un solo pero también yo conozco nicaragua y él yo no está lo que dice el de los yankees porque le evita un piche también tiene eso da eso es una vergüenza igual lo peor que lo que pasó en el 2009 en holanda en en puerto rico que holanda lo descalificó esto es algo que es recuperable que pega el año 2026 27 y el otro clásico a ver cómo bueno viene pero en la culpa tiene el manager el gerente en general y varios jugadores que no pusieron de su empeño y no va a batir o a soto y lo pone de primer bate ese animal coño porque mamá te ha metido en el medio para que le encuentre gente en base cuando el dios oro si estuviera tercer bate es haya uno en base en que sea y tuviéramos dos carreras usted ha visto el que el único que va a tener primer bate los otros 99 con la marcha 2 metió mano con la base llena señores dejar que se batea no 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 está increíble eso fue vendido en el principio eso tiene lo que le interesa ver a coger para ir a yo no sé que lamentablemente yo no fue jugando entonces cuando enfrentaron a dos equipos que vale la pena que llegan para medir fuerza en venezuela lo bajo 5 a 2 y puerto 5 a un nivel y puerto rico lo bajo 5 a 2 para que usted vea entonces no batea en otro equipo yo le cuento señores se le dijo claramente de mal ella que yo le cuento los pocas frente a nicaragua y que el chamaquito que estuvo ayer tuviera audio puerto rico que tira 100 a lo que el juego de hoy señor a nicaragua yo voy le pichu juego usted me entiende y no fue así porque ellos son los que saben ahora que el país con la maldita vergüenza cogiendo la cuerda venezolano que me tiene canto ahora con los bolis y viojo yo para que gane otro gane puerto rico verdad para que gane auto de otro lado que gane puerto rico que por lo menos la gente aquí se va en yola para allá y ellos ayudan mucho entonces eeuu también puede ganar pero son potencias sólo necesitan eso muy pero sólo el senador que seleccionó del que estaba el juego pero estoy indignante es una vergüenza usted da su opinión porque perdió el repúblico dominican el clásico o esto en primera ronda porque puede perder pero por lo menos debió llevarse para el equipo de al palo para el equipo que pasó a ibrad y miguel de los juniors hizo falta hizo falta jose ramírez le hizo falta para los jugadores de lidón qué pasó ahí señores de su opinión